Amigos, ya están. Hola, Comanche, te presento aquí a la banda, te presento a Dead, él lleva varios años dedicándose al entretenimiento para adultos. Te presento a Nef, ella se dedica más que nada al terrorismo internacional. Te presento a Javier, él básicamente es una persona que se encarga pues de degollar personas. Y te presento a Barca, él es contador. Ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo. Ponte nuevo, nuevo león. Ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo, nuevo león. Ay, neta, yo estuve pidiendo ese video todo el año. Qué bueno que sí lo sacaron. Oye, pero una cosa sí te voy a decir, Juan, hoy no puede venir el jopete. ¿Por? Nomás te digo, yo nomás te digo, no quiero, no lo quiero ver aquí. Pero está aquí afuera. Yo no quiero ver aquí. Déjenme pasar. ¿Qué pedo? Ah, ayuda, otra vez. Buenos días, así es, he llegado. ¿Por qué? Es bien, ni hablas como un jopete. Claro que sí, mantengo la misma voz. Habla como calamardo, güey. Estamos listos para empezar una buena sesión de gaming. ¿Qué pedo con los... Eh, toca a Timber. ¿Cómo? ¿Qué equipo somos? Venga equipo, venga. Vale, ¿con cuál acelero? ¿Cómo le con cuál acelero? ¡Mames! ¡Gabalio, verga, este pedo! Moco, ¿cómo ves este magnífico partido? ¡Chinga tu madre, pendejo de mierda! Porque el jopete suena como que tiene gripa. Tengo gripa en efecto. ¡Covid! Definitivamente, el rendimiento de Barca Gamer cada vez es menor. ¿Qué opinas, Moco? ¡Sí, pendejo, sí, pendejo! Me trago mis palabras, me las trajeron en mi topper. Me como mis palabras y dejo un poco para más tarde. ¡Vamos contigo, Moco! No tengo nada que hacer por fiestas. Así que entro a la casa de la gente a narrar sus partidos. De vez en cuando me reconocen, me piden una foto y me dejan dormir a precios económicos. Desde mi divorcio, la verdad, duermo en mi coche. Ya tengo un miriam. ¡De nuevo! Y ahora vamos con la cucaracha Martínez. Cucaracha, ¿cómo estás? Me estoy chingando. Tan amable como siempre, con la prensa. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Oigan, escuché que la cucaracha Martínez firmó con Bimbo. ¿Cómo? Así es, ahora será la nueva imagen de Bimbo. Firmó, Juan. Una decisión horrible por parte de Bimbo de cambiar su icónico osito por una cucaracha desagradable. ¡Ay, carajo! ¡Me lleva a la verga! ¿Puedo decir eso en televisión? Así es, se viene la victor... ¡No mames! ¡Digo, nada! ¡Será esta una victoria, broer! Y es una victoria, broer. Muchas gracias por sintonizar este partido. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo partido aquí acompañado con mi amigo el Perro Bermúdez y mi amigo el Moco Sánchez. Ninguno de los dos contesta, pues vaya putos, vaya putos y a la verga. Y como decía mi abuela, ¡ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya me duele la espalda, así decía la mía. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Y como decía mi abuela, a mí no me van a ver la cara de pendeja. Sé que tu abuelo tiene a alguien más y eso no me importa, porque al pasar de los años aprendes a perdonar. ¿Cómo? Así le estás viendo la cara de pendeja. ¡Vamos a tiempo complementario! ¡Moco, cómo ves este partido! No, 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 no. Me perdí la vista. Así es, Moco acaba de perder la vista, así que estos son sus últimos días en la cadena. ¿Cómo? Tenemos una seria política acerca de discapacidades. No puedo hablar de eso. ¡Manché! ¡Bien! ¡Mandé al centro, hermano, te mandé al centro! ¡Buro, pues la cagué, la cagué! ¡Verga! ¡Ah, golazo! ¡Golazo! Así es, otro partido ganado por partes de los broers, los tucanes, los... Por cierto, quiero aclarar ciertas acusaciones de que no pagué en un restaurante. A lo que yo tenía entendido, el restaurante me invitó a comer a cambio de una historia en Instagram. Por lo cual, fue lo que yo hice. Luego se enojaron porque no pagué una cuenta de 8500 pesos. Moco hace algo por primera vez en años de su carrera. Y no soy despectivo, pero tampoco fue que fuera tan difícil. Ese gol lo metía hasta mi hermano, que tiene dos meses de nacido. Buena, buena. ¡El soldado salvadoreño empieza a tener sus mejores jugadas en el equipo que lo vieron hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó al Copete, bro? Ok, los Javiercitos que cambiaron su nombre a Copetitos acaban de ganar la primera. Ok, otro nombre, Juan. Los Copetitos. Así es, una nueva dinámica con poderes llega al partido. Aquí, acompañado de mi fiel amigo y compañero, el Moco Sánchez. ¿Cómo estás, Moco? ¡Buena esa, Javier! ¡Hijo de perra! ¡Hola, D, ¿qué hiciste? ¡No! ¡Mierda, mierda! ¿Cómo mierda hizo eso el señor marginado? ¡Toma ese golazo! ¡Así es, los Copetitos, mi nuevo equipo va directo a la liga. Dirigido por el Tuca Ferretti. Aquí unas palabras del Tuca. ¡Calajo, te voy a perder! ¡Dale! ¡Buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Disculpen que lo diga, pero hay su puta madre! ¡20 segundos para una inminente victoria de los Copetitos! ¿Acaso es el inicio del mejor equipo? ¡Jamás visto! ¡Vamos, marca, sí! ¡No! ¡Marca! ¡No mames, marca! ¡Es una victoria! ¡Marca, marca, ahí! ¡Marca, es tuya! ¡Marca! ¡Hola! ¡Córtala, árbitro! ¡Córtala! ¡Árbitro! ¡No! ¡Árbitro! ¡Los Copetitos son el equipo ganador! ¡Hola, buenas tardes! ¡Yo soy el Copete 2! ¡No, no, espérate! ¡Soy el hijo del Copetito! Así es, les presento a mi hijo, Luis Copete Jr. ¡Hey, hola! ¡Soy yo! El cual está entrando en esto del mundo del trading. Y también comenta partidos, ¿verdad, mijo? Así es, padre. ¿Verdad que tu mamá es una puta? ¡Dilo, dilo! ¡Que le duela a la perra! ¡Golfeo a mi mamá, padre! ¡Ya, saquen a mi hijo! En otras noticias, ¿se acuerdan de mi hijo que les presenté? ¡Huevos para ese niño! ¡Huevos para ese niño! ¡Huevos para ese niño! ¡Es como un calamardo norteño! Y eso y mucho más demuestra que ese chabaco no es mi hijo. ¡Huevos para la verga! ¡Morrocagele! Y de nuevo Miku demuestra una teoría que no digo En tele abierta Pero pregúntenme Cualquier otro lado Y me desato bien cabrón Gracias amigo por esos cuatro meses Cuatro, como cuatro Perdón, cinco los goles Que los copetitos metieron En este partido Y cinco los días que quedan de promociones En McDonald's Lleve ya su última Madrid del año Por dos por uno Lleva dos y paga una Y por cierto a los chistosos Que me comentan en Instagram A donde tan peinado Chinguen a su madre Gracias por ver el video Gracias.